Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Vivir Digital Unboxings. Mi nombre es Royce y como lo viste en la miniatura, vamos a hacer un unboxing de dos productos. Este, un dongle DAC nuevo de la marca Moondrop, que es una marca muy conocida y aparte súper económica. Ahorita vemos el precio de esto. Dormen sorprendente que Moondrop sea querido ir hacia este rango de precios, que me da mucho gusto. Y un auricular del que nadie conoce nada, inclusive yo, ok. Tengo aquí esto, no sé, te lo digo, es lo único que sé que es de la marca Team Hi-Fi. El nombre que tengo ahorita por el momento se llama C5, pero no sé si realmente se vaya a ser. No sé si ya está autorizado, porque no me dijeron tampoco nada de prohibido que hables de él por lo pronto. No sé si es el modelo de preproducción, no sé, no tengo ni idea. Lo que te puedo decir es que todo esto me lo envió Linsul. En cuanto tenga las ligas, te lo voy a dejar abajo en la caja de descripción. Ya estoy buscando de este y pues obviamente no está, ok. Lo que me enviaron es así en esta cajita. Y de este otro sí, es un, como te decía, un Dongle DAC. El modelo es el Click de la marca Moondrop. Este es el modelo más barato que tiene de entrada. Vale 20 dólares, equivalente a 400 pesos. Por un modelo de Moondrop se ve interesante. Estaba buscando aquí las características. Y una cosa que me llamó la atención, este, de estas características. Déjale, agranda un poquito más aquí para ver si lo puedes ver. Estoy modificando todavía un poquito las luces para ver si, este, puedes ver lo que te veo yo en pantalla. Pero dice aquí que soporta auriculares que tengan cable con micrófono. Y probablemente, bueno, lo que dice aquí es que soporta el micrófono directamente. Entonces, esto está interesante por un modelo más o menos económico. Entonces, pues bueno, pues vamos a abrirlo y pues vamos a ver las diferencias. En este video te voy a dar las primeras impresiones de los dos. Te repito, con las reservas de que de este sea, probablemente pueda ser un modelo de preproducción. No lo sé, ok. De este, pues sí, es ya la versión final. Pero déjame ver cómo se abre esto. Porque no lo quiero romper de más. Porque puede ser que se vaya para alguno de mis, este, patrones. Ok. Pone el cuchillo por acá, no me hay que juntar los dedos. Y pues bueno, mira, la cajita es esta. Muy sencilla, muy pequeñita. Aquí viene el manual. Y vamos a ver si nos da alguna información interesante. Ok. Aquí nos habla a través del micrófono. Ok. Y vamos a ver. Nos da especificaciones, no de poder de amplificación. Sino más bien del ruido, del SINAH, de la cantidad de este, de este, de acople. Por otro lado viene en chino, por otro en inglés. Entonces, pues nada. Pues bueno, voy a, este, probarla ahorita. Y te digo mejor. Una cajita muy grandita, chiquititita. La puedo tapar perfectamente con la mano. Aquí viene, este, la marca dice, click. Entrada tipo C. Aquí dice 32,384 kilohertz, ok. Y fíjate que no nos decía nada, o no recuerdo que dijera nada, de DCD. And product details. No, no dice nada, de DCD. De hecho, tampoco dice nada acerca de, de las, características de, de reproducción. Pues bueno, lo voy a tener que probar ahorita con archivos, para decirte ya directamente como es esto. Se atornilla así. Y pues bueno, simplemente viene una bolsita y ya. Y dentro de esta bolsita viene este dongle deck. Que por cierto, en el canal principal ya está por ver, este, una super review de, no sé cuántos dongle decks van a ser. Este, pero van a ser como 20, ok. Para que estés pendiente en el canal principal. Ok, le voy a tener que quitar este plástico. Porque si no, no lo voy a poder revisar ahorita. Y viene bien pegado. Es como un diurex. Ok. Este es uno. Voy a quitarle el otro. Ok. Listo. Bueno, pues como ves, es un dispositivo muy, pero muy sencillito. Ok. Muy, muy sencillo. Esto es de metal. Las dos partes, ok. Salía 3.5 milímetros. USB tipo C. De este lado viene la marca. Por el otro lado no viene absolutamente nada. Y son dos cables, o dos núcleos, ok. Que está viendo aquí, que es un cable de cobre bañado en chapa, que decían las especificaciones. Pues es básicamente, como verás, muy sencillo. A ver. Y te muestro este otro. Que, pues bueno, sabes que es un auricular de la marca TIN Hi-Fi. Esto. Pues son auriculares de este, con una marca, con una forma, este, pues no muy usual para TIN Hi-Fi, honestamente. Ok. Viene aquí grabado el lado, lado derecho y lado izquierdo. Vamos a quitarle las puntas. Mira, viene como ovalada aquí la, la, la punta, que está simpático esa. Disculpa por los ruidos de fondo, pero estoy abierto la ventana, porque está haciendo calorcito. Y necesito el aire fresco para poder hablar ahorita más o menos bien. Ok. El cable, pues es un cable sencillo. Déjame enredarlo. Por supuesto, para el, este, como este modelo es, posiblemente no lo sé, sea de preproducción. Y tampoco estoy de cuánto, de cuánto vaya a costar. Las primeras impresiones de estas se las voy a dar con, este, con los Mundro Blessing 2, que los conozco muy bien. Este, pues no, no, no podría hacer las primeras comparaciones con este, ¿no? Bueno, este, este cable es de cuatro núcleos, ok. Que de hecho se parece bastante el cable de este. Este es más grueso, ok. El cable es muy suavecito. Viene, este, aquí el divisor, con el tipo de TIN Hi-Fi por acá. Viene también el, este, el slider. Y pues ya, básicamente es, es esto. A ver, vamos a ver los conectores. Son dos pines, mira. Yo creí que iba a ser MSX, pero no. Son conectores de dos pines. Y son, este, auriculares, sí de metal y bastante ligeritos. Sí, completamente metal. Entonces, pues bueno, voy a conectar todo a mis dispositivos Goostard para probar estos. Esto lo voy a conectar con este teléfono celular Duji. Que tiene un, este, un DAC interno bastante, bastante malón. Entonces, pues vamos a ver cuál es la diferencia de amplificación que tiene este para los Mundial Wrestling 2. Que tengo por aquí. Para poder hacer las primeras impresiones. Y, pues, ahorita te veo. Para que sepamos cuál es el sonido. De hecho, también voy a probar con estos, este, CSA, los PLA 13. Que son demandantes. A ver si los puedo amplificar bien este Dongle DAC. Y, ahorita te veo. Ok, pues ya tengo mis primeras impresiones de ambos. O, si déjame parar aquí en la música con el, este, del Dongle DAC. Ok. Te recuerdo que cuando conecto este Dongle DAC a cualquier dispositivo. Es decir, a cualquier teléfono, computadora, tablet, etc. Pues este es el que toma el control del sonido. Ok. No importa qué es lo que haya aquí adentro como DAC. Y amplificador también. Entonces, este, ¿qué te puedo decir primero? Pero, en cuestión de amplificación, es buena sin ser realmente extraordinaria. Y, no nos decía aquí nada, este, de qué chip es el que tiene. Pero, aquí en el, en el Power Amp, si nos dice, es un chip Realtec. Ok. Entonces, no es, no es de la marca ICS. Es decir, no es Abre. No es AKM. No es, este, Bullround. Ninguno es, este, realmente muy conocido. Este, lo estoy pudiendo, eh, empujar hasta 32,192 kHz. Este. Aquí con el, con el USB audio. Digo, con el, este, con el Power Amp. Y, me está funcionando bien. Ok. ¿Qué es lo que le hace al sonido? En la parte más baja de los graves. Es decir, en los subgraves. Lo sube un poquitín. Ok. Y en la parte más alta de los agudos. También lo sube un poquitín. Los medios los dejan más o menos similar. Entonces. Esto podría definírtelo como un sonido más o menos. No se nube. Ok. Donde le estás subiendo un poquito los graves. Los subgraves. Y le estás subiendo un poquito los agudos. Es más notoria la subida en los agudos. Entonces. Si tienes auriculares. Que ya tengan agudos. Que sean como muy agresivos. Este Dongle DAC no te lo recomendaría. Porque si vas a notar ese ligero incremento en los agudos. Ok. Si por el contrario tienes auriculares que le hacen falta como un poquito más de chispa o de brillo en los agudos. Pero es un poquito. No te crees que es una exageración. Este. Te podría ayudar este Dongle DAC. Ahora. En cuestión de amplificación. Este. Estos. Los. Los S. A. Los pudo mover. En un volumen alto. Alrededor del 80% del volumen. Pero si. Si siento que le hace falta un poquito controlar la patada en los graves. Pese. A que te aumenta un poquito los graves. Este Dongle DAC. Lo probé. Por si solo. Es decir. Con estos auriculares. Antes de conectarlo para acá. Y. Me gustó como se escuchaban estos auriculares. El cambio realmente lo sentí cuando conecté estos auriculares para acá. Ok. Ahí fue cuando dije. Ah. No. Si le hace falta un poquito más de pegada. O más de control en los graves. Entonces. Pero es un poco. O sea. Aquí es un DAC. Un Dongle DAC barato. Pues bueno. Este podría ser precisamente la opción. Ok. Ahora. Con este celular. Tengo un programa para hacer la grabación de voz. Quiero ver si. Realmente. Utilizando el micrófono. En el cable que tiene incluido estos auriculares. Pues realmente. Pueda reconocer la voz. Este. Hice la prueba. Aquí la tengo. Acá el teléfono celular. Para ver si se graba aquí. Probando. Me estoy acercando mucho el micrófono. De el cable a la boca. A ver si se escucha. El teléfono está abajo de la mesa. Voy a subir ahora. El micrófono de la directiva del teléfono celular. No escucha. Me acerco ahora de la voz del micrófono. Y creo que sí se escucha así. Ok. Lo que te puedo decir. Que sí. Efectivamente. Este Dongle DAC está diseñado. Para que si tú. Este. Tu cable. Este. Utiliza unos auriculares que tienen micrófono. Utiliza este micrófono. Sin ningún problema. Ok. No tuve que utilizar el micrófono del teléfono celular. Sino utiliza este micrófono. Y funcionó. Perfecto. Entonces. Tienes buena opción. Eh. Te interesa DSD. No. Esta cosa no decodifica DSD. De ningún formato. Solamente archivos PCM. Es decir. MP3. FLAC. Etcétera. Este. Sin ningún problema. Esta presión es 84 kilohertz. Ok. Entonces. Pues es un buen Dongle DAC. La verdad es que. Económico de una buena marca. Este. Primeras impresiones. Si. Si. Si te lo recomiendo. Ahora. De estos auriculares. Eh. Por supuesto. Tuve que ir a buscar unas puntas diferentes a las que venía. Porque estas. Quedan un poco pequeñas. Al ser la forma. Como ovalada. Que viste aquí. Este. Me costó como trabajo. Meterle las puntas. Busqué algo que tuviera más o menos un diámetro similar a lo de acá. Este. Pues si tienen que ser. Muy primeras impresiones. Porque te repito. Ni siquiera sé si el. Nombre correcto de este auricular. Este 5. Este. Puede ser. Que le cambie el nombre de alguna forma diferente. Entonces. Pues bueno. Cambiaré la miniatura. Cambiaré el nombre ya cuando tenga esto. Y no sé si vayan a hacerlos. Este. De la versión final. Lo de preproducción. Así que. Todo lo que te voy a decir ahorita. Tómalo. Con mucho cuidado. Ok. Si me gusta mucho el sonido. Este. Tiene buena pegada en los graves. Los agudos están. Este. Claros. Más o menos limpios. Se extienden bien. Los agudos. Los medios. Están elevaditos. Ok. Están muy adelantados. Sobre todo la parte de medios agudos. Para mi gusto. Le hace falta un poquito. Como el cuerpo. Los medios. Pero sonidos. Escuchan más o menos. Natural. Ok. Son audífonos. Que con esta firma de sonido. Le gustaría mucho a la gente. Con un sonido muy balanceado. Con un enfoque. Bueno. En los medios. Sin que esto. Llega a perderle patada. A los graves. Porque tiene buena pegada. De los graves también. Y buena definición. Y claridad de los agudos. Sin ser los más. Ultra limpios. Pero se escuchan. Se escuchan bien. Entonces. Este. De primeras impresiones. Te puedo decir que estos auriculares. De Team Hi-Fi. Si me gustaron. Ok. Son. Se me hace un sonido. Pues agradable. Un sonido. Que si. Disfruté. Me gusta un poco más. El sonido de estos. Este. Que es un sonido. Un poco más cálido. De los WC2. Ok. Pero. Pues bueno. Eso será. Ya en cuanto tenga más información. Pues lo estarás viendo. Este. En un video diferente. A ver como se llaman. Y si es la firma final. No lo sé. Ok. Simplemente te quería. Traer algo. Por adelantado. De estos. Pues si. Se escuchan bien. Como se llaman. Quien sabe. Entonces. El Dongle Dacto. Lo recomiendo. Si. Por 20 dólares. Muy buen Dongle Dacto. Una buena marca. Ya te lo dije. Y estos. Pues. Ya veremos. Dijo un ciego. Ok. Cuídate mucho. Recuerda que aquí es donde vas a aprender a vivir digital. Bye. Bye.